Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡No se toco! ¡Esta! ¡Se toco! ¡El bloqueo! ¡Hola! ¡Ra! ¡Rotiré a Javier! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Vieri ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¡Venga, muy bien! ¡Venga! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Salgo, salgo, salgo. 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 Salgo, salgo, salgo. Salgo, salgo. Salgo, salgo. Salgo, salgo. Salgo, salgo. Salgo. ¡Aplausos! 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 Gracias.